Este de gato me parece maravilloso, es una maive color de piel oscura. Pasamos dos contra John Lee. Veo como cargas, hay un twitter que me tapa. Esta partida va a estar curiosa, el nivel de lanzamiento de objeto ronjadizo que va a haber. Va a estar curioso. Si John Lee tiene que aprovechar su velocidad, creo que no para. Aunque lo bueno es que me ganen, tiene especiales para hacer confes al reflector. Quiera o no, nula bastante el juego de John Lee. Pero vemos como Ender no tiene problemas para subir porcentaje. Estoy tomando la iniciativa, está buscando. A ver. Tanto. Sí, sí. Hay Ender el que lleva la batuta en la partida. Solo absoluto. Kato se tiene que estabilizar o si no... Uff, va a haber mutado por él. Ver la adaptación aquí... Uy... Si entra... Si entra... Si entra... Si entra... Si entra... He pesado wow. Lechita y fea. El clásico. Buah, esta es muy buena. Lo he adivinado perfectamente. Ahí me la voy. Uy, uy. Un intenta John Lee. No, no, no. Todo vamos para allá o sea. Acabamos a otro cáncer o lo que sea, que nosotros llevamos cáncer. Hay que pasar el curro a los demás. Hay que pasar el curro a los demás. Si. El gachito, el gachito. Vamos, vamos. Está creativo este héroe. Si, Ender... Vaya. Está imparable en esta partida. Como gato intenta contrarrestar la velocidad del operativo de Young Link, pero no. No se le ve. Está lleno de cosas. El escenario, por dios. Vale, deja ese espacio Young Link. Se monta. Vale, te creo. Mira, mira. Ahí el buen Dragon Ball. Dragon Ball. Mira, mira, ya la flecha de fuego. Sí, sí. Intenta ahí el bit of the frame. El palacazo no funciona. Opción rápida. Cheaper. No, no mata. ¿Dolin le cuesta matar un aplastito? ¿Athrow? Wow. Ah, ha sido... Ya está. Ya está. Solucionado. Voy a por ti. Va, a tu casa. Y eso, creo que Young Link te mete a ver en el aire. Vamos, por parte. Ender busca el aire hacia abajo del gato, pero no. Si te mete algo en el aire que mate o si no le cuesta Young Link. Sí, sí. Bueno, bueno. Los dobles saltos. Guau, ahí ha habido spoiler de que lo ha matado. Ah, otra partida. Joder, por si se escuchaba al lado. Bueno. Joder, que bien. Está usando todos los movimientos. Sí, se hace. Yo creo que le falta tiempo para pulsar botones a Ender. Porque, madre mía. Esto se pare el numeraje, eh. Uuuu. 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 Dios santo. Ay, pero... Eso, hoy tiene que defenderse. Bueno. Y todavía gato no ha dicho su última palabra. Porque... Ah, tío. Lo ha leído. Pero... No. Todavía no ha dicho su última palabra gato porque... Lo que decíamos. A un link le cuesta matar. Y Miganer tiene sus cosillas para poder... Pre-kill. O sea que... Noto como... ¡Ay! Buen down kill a Aperl. Ha hecho muy bien. Sí, sí, sí. Malo, que te sale normal de down kill a Aperl. De ahí. Sí, ahí ha reaccionado perfectamente a la Aperl. Aplaude con el cañón, Miganer. Ja, ja, ja. Vamos a ver si cambia o si mantiene Miganer. Esa pregunta. Hmm. Yo... Sé que Gato tiene un Greninja. Bueno, me lo ha sacado de un pulso y no me parecía para nada. Y... Estoy hablando de un PSA en el Ransound contra John. No sé yo. O bueno, sí que Miganer. Tiene... Es verdad, de especial es que tiene... La minibomba esta, ¿no? Tiene el respetor. ¡Uff! 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 Va ahí. Que súper bien. Creo que según la norma, tío. Y le apeteciera... Eh... Cambiar de custom es como cambiar de personaje. O sea, no voy a hacerlo. Wow, pero ahora Gato el que controla la partida. O sea, se la metió en un Sinai es muy bueno. Yo creo que confía en haberse adaptado y ha vuelto así. Si, de hecho, la partida empezó un poco mal para Gato. Pero luego... Entre lo que cabe, se supo adaptar. Suda con los proyectiles. Calta... Bueno... Ya esta partida es diferente. Si, si. Esta partida... Creo que... Será muy... Será más igualada. Para mí que... Que los dos han avanzado. Pero ahí entera eso. Cuando hay eso... Pocas... Pocas... Tiene la flecha... La flecha... Colisiona con la... Con la... Con la... Con la... Con la... La bomba se le ha comido el... Muy bien, esto. 120-104. Tiene la tirada de smash para reaccionar al approach. Por favor. No lo consigue. ¿Y por qué tengo que castigar esto cuando tengo que irme a comer? Hay demasiados proyectiles. Pero bueno, da igual. ¡Wow! La bomba se le ha comido el... ¡Wow! Muy buenísimo Abtil por parte de Gato. Ahora es Jowling el que se tiene que currar, matar. Y va a ser divertido. Sí, se cambian a Jowling. Porque... Es que esta partida de... ¡Wow! Con el culo lo ha matado. El culo del Nair ha golpeado a Miganer muy fuerte. Y se lo ha cargado. ¡Wow! Muy buena. Buen Abel. El nerd de Jowling es fuerte. Sí, o sea. Tiene mucho más... Tiene un poco de lo que parece. No es nivel Wolf, pero... Ojo, es muy útil. Recuerda al nerd de Link de Mele que... Que lo usa todo el rato para... Bueno, bueno. No, no lo deja lo atendear, eh. Me ha quitado el salto. ¡Wow! Pero es que mira, es que me ha recopido buenísima. ¡Qué momento ha subido a 120! Bueno, bombita. Vemos a Ender ahí cubriendo todo lo que puede... No deja respirar a Gato. Bien reaccionado. Mira, Ender cómo está jugando. Sí, sí. Los dos reaccionando muy bien a las opciones de los otros. Más reaccionado aquí. Pero si no, sí. No sé, hay muchas cosas. Ender buscando... Acabar a la stock. Le pilla con el ape. ¡No! La ha explotado la bomba. La ha salvado. ¡Madre mía! Pero es que está pasando por qué... O sea, están dejando las ventajas. Pierden las stock y explotan las stock. No le gusta la ventaja en stock a ninguno de los otros. Vemos como aquí volvemos a... Igual es igual. Al buen neutral. Tirar muchas cosas y a ver qué conecta. Gato se ha salido a adaptar... Uy Dios, nada que ver con la primera partida. Pero es Ender que saca la ventaja ahora. No lo sé si hay un niño entre. Sí, Dios. Bueno, el estar conectado ahí. Con algunos disparos. Pero me dan flechas. Sí. Son muchas cosas las que hay que atras. Penazpi. O sea, ando el down para malados. Estoy de ojo, eh. Son demasiado incómodos. Es Ender buscando el espacio que muero. Uff, ha leído el roll. Pero no ha calculado la distancia de roll de Migane. Es que, honestamente, creo que nadie lo va a calcular. A ver, la distancia de roll de Migane. Pero ya la ha pasado varias veces. Uah, no llega. Te iba a decir que tiene una espada muy corta. Eres chiquitillo. La espada no te llega. Tu espada con Kiri no llega. Pero bueno. 130-96, ojo. Aquí Gato remontando. Uy, uy, aquí Gato. Uy. Te esperaba un asma o algo. Uy, está tirando mucho palancazo. Uy, por Dios. Uy, va a por él, va a por él. Madre mía, ¿lo que impea? ¿Lo que impea? No. Te recobre de la vernos. Madre mía, que hay palancazos ya por los dos. Están desesperados, están desesperados. Quieren buscarla aquí. Uy, eso tenía una pinta de conectar a algo. Ahí va a por él, ahí va a por él. ¡Waaa! El miganer ha sido pinchado cual globo. Buenísimo. Muy buena partida por parte de Ender. Voy a jugar, señor. Tú también. Yo ronda 2. Porque he pasado primero.